directa. Estamos a regreso en Señal Informativa, ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días, qué gusto saludarte. Sonia, muy buenos días, igualmente, Belén, buenos días, buenos días a las y los televidentes y radio escuchas. Algo estamos haciendo mal con lo que sucede en el territorio que no es la Ciudad de México, con la comunicación de los que sucede en el territorio que no es la Ciudad de México. O si no queremos cargar con la culpa entera, los medios de información de la gran Tenochtitlán voltean muy poco al detalle de lo que acontece a los lados y en el sur y en el norte, salvo cuando la nota roja enrojece más. La muerte la semana pasada de cuatro soldados y seis civiles en un enfrentamiento en Puebla hizo que el tema del robo de combustible se volviera de interés, como se dice tradicional y estérilmente, nacional. Qué barbaridad se lee por toda la prensa que desde el altiplano se dispersa por el país. Qué barbaridad, dice el presidente de la República y en calidad de comandante en jefe, manda efectivos militares a la zona en la que sucedió que las fuerzas armadas se liaran a balazos con población civil, ni más ni menos. qué barbaridad corresponde decir desde acá. No es una guerra, pero se despliegan soldados y marinos como si lo fuera, y algunos mueren como si en guerra estuviéramos, y no pocos pobladores, hombres, mujeres y niños en Puebla y en muchos lugares de México optan por un bando, tal como suceden las guerras en donde la ley ya no alcanza para dirimir las diferencias. Claro, apenas se anuncia algo como lo acabo de hacer y ya nuestra mente, sobre todo la de los gobernantes, comienza a tejer los matices al tono verde olivo que va cubriendo la realidad nacional. Bueno, no es en todo el territorio. Bueno, no es la población, son algunos manipulados por los miembros del villano favorito, el crimen organizado. Y la intervención castrense tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos subnacionales, vocablo denigrante como pocos, pero que en este caso aplica re bien. Y entonces no queda sino quitar a la descripción el mote de guerra y dejarla en una especie de estado de excepción. El ejército y la marina por mientras, por mientras la gente deja de ser reclutada por los malhechores, es decir, por mientras llega la justicia legal y social y por mientras los estados y los municipios comienzan a hacer su chamba de prevención y contención. Y un por mientras extra, por mientras se aprueba la ley de seguridad interior, que haría que el estado de excepción sea que las policías locales hagan su trabajo según está diseñado en la constitución y lo normalizado sean las fuerzas armadas en control de las regiones en las que la seguridad interna se ve amenazada. La semana pasada misma, Peña Nieto alertó a la y los gobernadores que más vale que se pongan a hacer su chamba de seguridad pública. Pero el caso es que sin la estridencia mediática y sin bajas entre militares, el robo de combustible es una pesadilla recurrente en donde quiera que haya un ducto de Pemex. Recordemos que al inicio del mandato de Felipe Calderón hubo dos explosiones en sendos tubos, uno en Querétaro, y rápidamente el mensaje oficial aclaró que no fueron bombas, sino fallas en la extracción ilegal de gasolina, como para que dijéramos, menos mal, preferible el robo consustancial a la vida cotidiana que el añadido de actos terroristas. Recientemente en Jalisco hemos tenido problemas en la zona Valles y aún está fresca la tinta de los periódicos que dieron cuenta de fugas y fogonazo en Tlajomulco, además desde las quejas airadas y la demanda Pemex del alcalde Alberto Uribe, las que por cierto no tuvieron mayor eco ni en el gobierno del estado ni en el federal, al menos no a la escala del peligro real que corren muchas personas, tampoco del poder y el dinero que esta ocupación produce a los criminales. Y respecto al asombro porque se puso en evidencia la base social de algunos bandidos, tampoco es novedad. El daño que han infligido la impunidad, la corrupción y la pérdida de confianza en las autoridades y en la ley comienza a mostrar la altísima dificultad que entraña reparar el Estado de Derecho en México. Mandar 2.500 militares a la zona de guerra, perdón, de la escaramuza es un aviso que debemos contrastar con la inmovilidad en la que está el Sistema Nacional Anticorrupción, con la dotación de cero pesos para el presupuesto del Programa Nacional de Prevención del Delito, con los discursos güeros de la reforma educativa, con el limitado impacto de los programas antipobreza, antiambre, con las cifras de la desigualdad que se ensanchan y con el descrédito en el que está la Presidencia. Puesto así, visto así, no lo use como una medida desesperada echar mano del Ejército. Parece la única. Porque el llamado de alerta desde municipios y estados, no pocos cooptados, forzados a pactar y otros inmiscuidos con los criminales por su talante natural, mismos rubros en los que están servidores públicos de la nómina federal, no se dio hace unos días en Puebla, no más que el primer mandatario, en lugar de atender a la gente y la pluralidad de ésta en un país tan grande y diverso, calculó que desde su oficina y la de sus amigos, con la quiescencia de esos entes que no representan a casi nadie, los partidos, abarcaría el todo y remediaría por decreto. La estrategia que dio en exhibición se llama hacerse de la vista gorda, tal como hizo con el saqueo practicado por varios gobernadores, para luego entrar tarde a escena y jugarse el resto a una sola movida. Pero ese resto sólo existe en las mentes centralistas, cuyo horizonte sobre todo político. En el orden local todavía hay una lucha por dar con nuestras policías, con nuestras instituciones y con el capital social que a pesar de todo persiste. Bueno, al menos hasta que arrece el periodo electoral. Nomás no perdamos de vista que cuando las fuerzas armadas intervengan, no tocará respirar con alivio y no porque sean malas o sea desdeñable su acción, sino porque significará que no pudimos o no quisimos resolver con lo civil que teníamos a la mano. Muchas gracias. Augusto, hemos platicado ya muchas veces cómo pues esta situación que enfrenta el país de inseguridad parece no tener por dónde comenzar a resolverlo, ¿no? Por donde lo observes, nos das ahora un recorrido por todas las cosas que pudieran considerarse confluyen en lo que está sucediendo con el tema del robo de combustible, pues que por lo que vemos se ha convertido prácticamente en un móvil equiparable a la venta de droga para los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Por supuesto que es equiparable, es una delincuencia organizada y de manera corporativa. Es el robo de combustible, sí. Esta alerta de la semana pasada lo pone en las primeras planas, lo pone en los titulares de los noticieros electrónicos, pero que bien sabíamos en lo local por todo el país que es un problema recurrente que causa que causa muchísimo daño. Pero también está la trata de personas, pero también está la explotación, pero también está el secuestro, todo lo que el crimen organizado está abarcando y lo más peligroso en aquellas comunidades en las que la gente se ve obligada, porque no tiene más, a ser parte del trasiego, a ser parte del consumo, a ser parte de este modo anti-institucional de vivir. Por supuesto, que era un poco lo que sucedió en el campo, ¿no? Cuando pues el maíz empezó a comprarse en una bicoca mientras en el Tratado de Libre Comercio, Canadá y Estados Unidos subsidian a sus productores de manera importante que hacen a México prácticamente pues no tener condiciones para competir ni siquiera en el mercado interno y en otras áreas de producción, bueno, pues ¿qué empezó a suceder? Pues que para los campesinos era más rentable que sus tierras se utilizaran para la producción de droga. Claro, tienes toda la razón y curiosamente para algo que es tan cercano temporalmente, en el imaginario nos queda como en una época antidiluviana. Eso era antes cuando el pacto con los campesinos era tú siembra esto y yo te lo compro. Ahora ya no sucede eso. En buena parte están forzados, en buena parte esos campesinos están tratados como esclavos para bajar el costo de la producción y que todo sea utilidad para el crimen organizado. Así de imbricado está en el tejido social en muchas partes del país, en muchas regiones olvidadas del país y eso es lo que complica volver al estado derecho. ¿Cuál es el incentivo y cuál es la autoridad con credibilidad aliada con los ciudadanos y las ciudadanas para llegar a romper ese círculo vicioso? Claro, porque tocas también el tema de las autoridades, ¿no? De pronto pensamos que la delincuencia se tiene como única causa o las autoridades, les encanta decirlo, la pobreza. Es decir, como si solamente lo que pasa con México tuviera que ver con la falta de oportunidades cuando en realidad quizá la base de todo esto, lo que sostiene la inseguridad, es justamente la corrupción y la impunidad. Por supuesto, de ahí parte. La pobreza no explica la situación en la que estamos. La pobreza seguramente es una secuela de la situación en la que estamos, de no respetar las leyes, de no cumplir los mandatos, no distribuir adecuadamente la riqueza. De ahí viene la pobreza, no viene del crimen organizado, que sin dudas se basa en ese rompimiento del capital social, en esa merma del capital social, para tener una base con la cual operar. Si la presidencia de la república no ve más opción para proveernos de seguridad que la última carta, que son las fuerzas armadas, pensemos que en muchísimas comunidades, no sólo rurales, inclusive urbanas, la única opción que tienen para poder convivir, para poder sobrevivir, es hacerse parte por omisión o por comisión de ese nuevo orden. O por obligación, porque luego también tenemos como... Por imposición. Claro. Hacerse parte de ese nuevo orden que nos están imponiendo al margen de las leyes. Bueno, pues un panorama bastante triste, sobre todo, en donde desafortunadamente las consecuencias son el constante conteo de muertos en nuestro país, ¿no? Así es, desafortunadamente, pero veamos a lo que tenemos, echemos mano de lo que tenemos y sin duda podemos, podremos empezar a reparar esto que nos sucede a escala local. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muy buenos días, gracias a ustedes, buenos días a todas, a todos. Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. ¡Gracias! ¡Gracias!